Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, este viernes 26 de octubre, el último viernes de este mes de octubre para empezar en la recta final ya rumbo, ya sigue la próxima semana el Día de Muertos y entraremos próximamente en la recta con rumbo al Maratón de Lupe Reyes. El día de hoy quiero enviarle una cordial felicitación a nuestra amiga la diputada federal Minerva Castillo, ya que el día de hoy es su cumpleaños y en otro orden de ideas al que no le ha ido nada bien es al peso mexicano, cayó frente al dólar 0.30 por ciento y llegó de nueva cuenta a los 13 pesos, ya ve que anduvo un tiempo en el 12.57, coqueteándole con bajar un poco más, pues no, una amenaza de baja de calificación crediticia a Estados Unidos por parte de Fitch, la moneda cotizó en 13.007 a la compra y 13.01 a la venta con dólar con un retroceso de 0.30 por ciento o 4.02 centavos frente a los 12.9 del precio de referencia del jueves. El rumor de baja de calificación para Estados Unidos el día de ayer dejó presionado al tipo de cambio, comentó Rubén Fernández, director de cambios del grupo financiero Monex. En otro orden de ideas, no se le olvide, por favor, que este próximo sábado, ya al irse a acostar, lo que usted debe hacer el sábado es cambiar el reloj, atrasarlo una hora. A partir del próximo domingo tendremos nuevo horario en todo el país. El próximo lunes 29 de octubre las escuelas primarias y secundarias de la entidad van a ajustar sus horarios de entrada debido al inicio del horario de invierno. En el caso de los centros escolares que se ubican en la zona fronteriza de Juárez, el cambio en los horarios será a partir del lunes 5 de noviembre. La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte informa que con lo anterior en los planteles de educación primaria, el inicio de las clases será a las 8 de la mañana en el turno matutino. En la de turno vespertino, la entrada de los alumnos será a la 1 de la tarde. En las escuelas secundarias las clases darán inicio a las 7 y media en el turno de la mañana y en el turno de la tarde la entrada de los estudiantes se ajustará a la 1 con 40. Eso es para que usted esté enterado. Por lo pronto, no olvide, hay que atrasar su reloj una hora. El próximo sábado al irse a acostar para que cuando usted se levante, se levante con el nuevo horario de invierno, se concluye con esto el horario de verano, da inicio este horario de invierno y hay que estar presentes tanto para las citas, para lo que usted tenga que hacer en la próxima semana y el domingo ya tenemos nuevo horario. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Gracias. Rotary, la humanidad en marcha. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Técnida y no te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en Calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tecnilenio. Profesionales de alto desempeño. Fuerza Aérea Mexicana y los increíbles aviones acrobáticos. Presidencia Municipal. Invita. ¿Sueñas con tu futuro? Déjalo ser parte de... Universidad Tecnilenio. Ya estamos de regreso. Bueno, también lo que continúa es el aeroshow. En lo que corresponde al evento extremo, continúa la diversión y la adrenalina en el Parque Metropolitano del Rejón. Este fin de semana yo creo que es uno de los fines más esperados por una gran cantidad de chihuahuenses, no sólo por el aeroshow, también se conjunta el evento, el concierto de Sabina y Serrat, se conjunta lo de los globos de Cantoya, el evento de las motocicletas, todo, todo, todo viene en este fin de semana. Chihuahua el día de hoy amaneció con el espectáculo del vuelo de una veintena de globos aerostáticos y 10 parapentes motorizados para el esperado festival extremo aeroshow. Además de los globos aerostáticos, recuerde que habrá exhibiciones de motociclismo, habrá también área de comidas, por cierto, yo creo que ya se arregló el asunto de los ambulantes que andaban ahí también. También habrá juegos mecánicos, algo que no habíamos visto hacía mucho tiempo. Esto fue alrededor de las ocho de la mañana, aunque daban. Los vuelos de exhibición de los globos y de los parapentes son estos paracaídas con motorizados. Inician a las siete de la mañana, surcan el cielo por espacio de dos horas, lo que es el día de hoy, que son imágenes esas que usted ve en su pantalla del día de hoy, el día de mañana y el domingo. Pero vaya usted bien abrigado, porque sí cambió el clima un poco, bajó, descendió la temperatura. El programa que este aeroshow brinda a la comunidad es muy amplio en esta ocasión y habrá 10 mil metros cuadrados para área comercial. En el área de juegos y de stands comerciales, esta área, para que la gente pueda comprar souvenirs, pueda estar presente, comprar agua, comprar algo de comer, son 10 mil metros cuadrados, los cuales estarán brindando el servicio desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, durante el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado. También se contará con 35 juegos mecánicos que van a brindar atracción para todos los pequeñines que anden por ahí. De los stands comerciales, siete de cada diez de estos se dedican a vender comida, a vender comida para aquellas personas que acudan y a precios muy accesibles, pero habrá variedad de comida, desde sushi habrá hasta antojitos mexicanos, algo que usted no se puede perder. El día de ayer platicamos con el diputado Alex LeBarón, él se subió a tribuna, planteó una iniciativa sobre todo relacionada con la calidad del agua, pero no la calidad del agua tal y como sale del pozo, sino la calidad del agua en el momento en que llega a los consumidores. Resulta que en algunos municipios de aquí de Chihuahua, la gente no está de acuerdo en que se clore el agua, se le agregue cloro, porque dicen que le cambia sustancialmente el sabor, pero se aprobó una iniciativa, un punto de acuerdo, planteado por Alex LeBarón, el cual dice lo siguiente. Aprobamos los diputados un dictamen de la Comisión Especial del Agua, en donde se está exhortando a cerca de diez municipios, en donde se ha detectado que el agua potable está sumamente contaminada. Hemos detectado que hay muchos pobladores en muchos municipios que no les gusta el sabor a cloro en el agua potable, pero son normas nacionales y estatales que tienden a proteger o a buscar proteger la salud de los pobladores. En este sentido, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en Huachochi, en los últimos meses que se han detectado condiciones del agua potable muy por debajo de las normas internacionales y que han causado severos daños de salud a la población. Y eso es lo que el día de hoy pretendemos buscar, que los municipios se concienticen más, de que tenemos que buscar y ser realistas en que hay muchas aguas muy contaminadas ya en nuestro subsuelo y que el agua potable tiene que ser de calidad para el consumo humano. Y ante ese escenario no podemos permitir que ciertos municipios no estén usando la clorificación para el abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Bueno, pero tenemos conocimiento de que no es sólo las heces fecales, como él comentaba, materia fecal al estar las fosas sépticas muy cerca de los pozos artesianos de los cuales se extrae agua para beber. El único problema en algunas partes y en algunos municipios de nuestro estado, con el abatimiento de los niveles freáticos, se han empezado a encontrar aguas contaminadas con sales, algunas muy peligrosas como el arsénico. A este respecto nos comentó lo siguiente. Los municipios no dejen de clorificar el agua, porque eso es algo fundamental para la salud de los pobladores. Se han detectado inclusive bacterias fecales en las aguas de la población, en estos municipios que antes mencionados, y que a raíz de esto estamos queriendo evitar que el agua potable esté contaminada para la población. En el otro tema de lo que son las aguas, como ejemplo Jiménez, donde ya se están detectando altos niveles de contaminación de arsénico, por ejemplo, que es sumamente peligroso para toda la vida, inclusive la vida como los nogales, la vida de lo que es la producción agrícola. Estamos buscando, tenemos que emprender en una campaña permanente de la mano del gobierno federal, que ha sido muy renuente en aplicar la ley como se merecen los mantos freáticos, y que a raíz de esto estamos teniendo que perforar para consumo humano, no nomás para el sector agrícola, a profundidades de arriba de mil pies, en donde ya están saliendo sólidos muy pesados para el consumo humano, y que ante ese escenario estamos en una problemática muy grave. Se están abriendo tierras, el día de ayer tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno a las 12 del día para detectar una apertura de tierras de cerca de 450 pozos, o el equivalente a muy, muy próximo a la ciudad de Chihuahua, que puede afectarse veramente el abastecimiento de agua potable para la capital, y ante un escenario de ese tipo, si nos encontramos en mantos freáticos ya muy pesados en metales para el abastecimiento humano, no nos vamos a tener que abandonar las tierras, sino que vamos a tener que buscar mecanismos más costosos todavía para purificar el agua para consumo humano, y es un escenario muy peligroso para Chihuahua. Bueno, pero sin duda en materia del agua, algunas de las cuestiones son la falta de recursos, ya ve que no se encuentran recursos para poder hacer la infraestructura hidráulica que se necesita, una por falta de autorización del gobierno federal, y la otra más importante, por la falta de recursos dentro del erario. Y a este respecto nos comentó lo siguiente. El día de ayer no estuvo en la reunión, la semana pasada tampoco estuvo, según ha dicho que no tienen recursos pues para aplicar la ley, por lo que nosotros en los últimos dos años y más recientemente en estos meses le hemos estado exigiendo al gobierno federal que nos permita al Estado jugar un rol en este sentido. La ley no nos permite nosotros como Estado participar, pero no podemos estar ajenos a esto y esperar a que se nos colapsen los mantos freáticos de diferentes regiones y la actividad económica primaria del Estado de Chihuahua se colapse por completo. Ante un escenario de ese tipo espero que a partir del primero de diciembre una visión de Estado del nuevo presidente electo Enrique Peña Nieto nos pueda venir a fortalecer un tema que no ha estado en la agenda prioritaria de este gobierno federal, ni el anterior, y a un escenario de ese tipo corremos graves peligros de que si la sequía del Estado de Chihuahua continúa, nos vamos a ver en una situación muy crítica en los próximos meses, más grave de la que hemos estado viviendo. Bueno, por último pudimos platicar con él acerca de cuáles son los municipios que fueron señalados por el hecho de no adicionar cloro al agua para volverla potable y esto fue lo que nos comentó. Está Julímez, está Janos, está Namiquipa, está San Francisco de Borja, algunos otros que están aquí en el dictamen, pero yo creo que este es un llamado principalmente para los 67 municipios. El tema del agua potable no está a discreción de lo que los pobladores quieran, tenemos que darles un agua de calidad. Si bien el agua clorificada no sabe tan bien como sabe un agua directamente del pozo de buena calidad, pero no por eso tenemos que dejar de consumirla, eso es algo para nuestro bienestar y desafortunadamente ante la sobreexplotación de los mantos nos estamos viendo tener que cada vez clorificar más el agua para consumo humano. Bueno, el día de ayer el diputado Alex LeBarón, representante de la región noroeste de nuestro estado, él fue el que presentó esta iniciativa, este punto con el cual se trata de lograr que aquellos municipios que no han estado llevando a cabo las reglas nacionales e internacionales en materia de tratamiento de agua para volverla potable para el consumo humano, pues lo hagan, ya que por un lado se sacrifica de alguna manera el sabor, pero se beneficia mucho en materia de salud. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía, quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. En el Parque Metropolitano El Rejón. 26, 27 y 28 de octubre. Chihuahua. Vivirá la fiesta familiar más espectacular del año. Extremo. Aeroshow. 2012. Disfruta la exhibición de paracaidismo. Globos aerostáticos. Motocross. Vehículos 4x4. Fuerza aérea mexicana. Y los increíbles aviones acrobáticos. Presidencia Municipal. Invita. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una comida. Ya llevo una hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal. Hace mucho calor. Y súmale a eso que hay mucho tráfico. Y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien. Lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte. Pues este nos va a beneficiar a todos. De regreso déjeme hacerle un breve preludio para la nota que sigue. En la fronteriza y heroica Ciudad Juárez. Pues comenzó a darse una serie de roces entre estudiantes de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chihuahua y cadetes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en materia de tránsito. Bueno, el presidente municipal, el ingeniero Héctor Burguía Lardizábal, dijo que sostuvo una reunión ayer con Eloy Díaz Unzueta, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UASH y grupos representativos de alumnos. Estuvo también el titular de la Dirección General de Tránsito y el secretario de Seguridad Pública Municipal. La idea era conocer las molestias que ellos, de las que se quejaban, para poderles dar una pronta solución. Esto fue lo que sucedió ayer en Juárez. Fue una reunión muy positiva, donde estuvimos el Teniente Coronel Julián Leizaola, la Directora General de Tránsito, Estela Maris Domínguez. Estuvo el director de la Extensión aquí en Ciudad Juárez de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Eloy García Unzueta. Y los alumnos, los representantes de los alumnos. Fue un diálogo muy positivo, en una forma extremadamente cordial, donde imperó la gran colaboración, la disposición a apoyar, para que exista un clima en esa área particularmente de aprendizaje, de fortalecimiento a los valores y de convivencia sana. Nosotros, por nuestra parte, nos obligamos, nos comprometimos a dar seguimiento a todas y cada uno de los señalamientos que hicieron los alumnos, erradicarlos totalmente, pero puedo decirles que hubo una gran participación. Yo quiero reconocer a los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua por su madurez, por su aportación a Juárez, que resultó en una reunión muy positiva. Bueno, reconoció el Edil Juarense a los alumnos de nuestra máxima casa de estudios, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por su gran madurez y por su aportación a un Ciudad Juárez mejor a través del diálogo y la concordia, fue lo que él dijo. Le traigo imágenes de lo que ya pronto será una realidad, ya está prácticamente terminado. Es el altar de muertos que se encuentra en la parte que será oriente del patio central del Palacio de Gobierno, en honor al general Carlos Pacheco. Ya ve que el general Carlos Pacheco fue gobernador de nuestro estado y también fue un héroe, un héroe de diversas batallas. Este es el avance que tenía hasta el día de ayer este altar de muertos, en el cual de alguna manera se ilustran diversas etapas de la vida del general Carlos Pacheco. Se estaba terminando porque debe de contener todos los elementos tradicionales que lleva un altar de muertos en nuestro país, las flores de Cempasuchi, las veladoras, el papel picado, las ofrendas de comida para los muertos, las veladoras, prendas que él usó en vida o fotografías, porque no creo que tengan prendas. Y esto era parte de lo que se estaba montando el día de ayer por la tarde, todo con vistas a que la próxima semana ya esté completamente inaugurado el altar de muertos en el patio central del Palacio de Gobierno para que quede y la gente lo pueda visitar y podemos continuar con esta tradición del altar de muertos. En otro orden de ideas también platicamos con el legislador Francisco Salcido Lozoya. El tema sin duda es la reforma laboral que ya está prácticamente el día de hoy, quedó arreglada con la sorpresiva participación a favor de o votando en bloque junto con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática de la hija de doña Elba Esther Gordillo, la cual la maestra Elba Esther Gordillo y su hija, ella votó en bloque con el PRD y el Partido Acción Nacional. Y el diputado Francisco Salcido Lozoya, hablando de este artículo controversial, el 373, comentó lo siguiente. La República finalmente sí fue modificada en el Senado de la República, lo cual implicará que ésta regrese nuevamente a la Cámara de Diputados, donde ya será esta Cámara la que determine si los puntos de la democracia sindical y la transparencia sindical se incluirán en esta iniciativa o se desecharán. Yo veo un empecinamiento de Acción Nacional de algunos diputados del PRD en tratar o pretender desestabilizar el movimiento sindical mexicano. Creo que quienes somos sindicalistas, quienes hemos estado al interior de las organizaciones, conocemos que existe la democracia, que existe la transparencia. Las organizaciones sindicales tienen la obligación por ley en la actualidad de presentar un informe al menos cada seis meses, pero en la práctica se presenta cada mes. Además existe la Comisión de Hacienda, que se encarga de hacer el análisis y aprobar los gastos o no que presenta la dirigencia sindical. Respecto a la democracia, el voto lo determina la Asamblea General. Si la Asamblea determina que sea el voto secreto y directo, el voto será sí. Si se determina que sea por aclamación, será por aclamación. Yo siento que el pretender hacer este tipo de situaciones no van al fondo del asunto. El fondo del asunto, cuando se presentó la iniciativa, era para generar empleo, para generar competitividad en nuestro país. Y yo veo que se está distorsionando por los senadores del PAN esta iniciativa del presidente de la República emanada de su partido, emanado de su partido. Entonces, es lamentable esta actitud. Sin embargo, creo que si pretenden desestabilizar el movimiento sindical, no lo van a lograr. Bueno, ya lo escuchó usted. La verdad es que eso fue el día de ayer. El día de hoy ya se empezaron a mover en el Honorable Congreso de la Unión las cosas y bueno, pues usted lo escuchó. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Rotary, la humanidad en marcha. No. pl extreme. Atención. ete. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la tecnológica y fue más fluido el tráfico. Es molesto pero busco rutas alternas porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta hay que sudar. Ya estamos de regreso. Oscar Arias expresó que se trata de una visita de cortesía y para hablar sobre el papel de la sociedad civil en el desarrollo de los pueblos. En su primera visita a Chihuahua, el Premio Nobel de la Paz 1987 y presidente de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, indicó que la sociedad civil en América Latina no ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de los países y ciudades, sino que recientemente cuando se encuentra cobrando fuerza en toda América Latina. Antes de ingresar al Palacio de Gobierno, el gobernador del estado fue abordado ahí sobre la calle Libertad por los compañeros de los diferentes medios de comunicación para hacerle algunas preguntas para las notas del día de hoy, para la información relacionada para el día de hoy. En esta ocasión que venía un poco presuroso con motivo de recibir a don Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica, actual presidente de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y que también fuera galardonado en el año 1987 con el Premio Nobel. Y esto fue lo que nos dijo el gobernador. Mire, yo respeto la opinión y me parece que polemizar más en un asunto que para la fiscalía está más, claro, y la manera en que se consignó a la juez ha sido muy concreto. Caer en esa polémica es precisamente ir al terreno de una discusión estéril que no abona. Si ellos tienen mayores pruebas que las presenten, no tenemos ningún problema en el sentido. Lo que sí es que no nos parece de ninguna manera prudente no abonar a que los asuntos se esclarezcan, sino a que simple y sencillamente se mantengan en un estatus de duda. Y eso es lo que de ninguna manera podemos permitir. Ellos esperaron mucho. Bueno, este fue en torno a la declaración que surgiera el día de antier por parte del hijo de la señora Maricela Escobedo, señalando a otra persona como culpable de su muerte. Esa fue la respuesta que diera el gobernador de que hay situaciones que no abonan nada, pero que se pueden dejar pasar. En otro orden de ideas contestó lo siguiente. Fue precisamente la logística, el Estado Mayor Presidencial. Y el presidente Peña Nieto quiso tener la cortesía de no empalmar, digamos, en la visita a la ciudad en la misma fecha. Nosotros planteamos por ahí algunos cambios, pero esta se reprogramará. ¿Cuándo no hay una… No, voy a ver yo en estos días al presidente electo de nueva cuenta. Estuve con el equipo de transición. Hemos estado viendo por parte de la CONAGO ya el tema presupuestario. Hay avances muy importantes en la materia y yo espero que tengamos un buen paquete económico para el 2013. Bueno, había trascendido que el presidente electo de México, que tomará protesta en semanas, en cuatro semanas más o menos, él no había venido para, por coincidencia, el Estado Mayor Presidencial con la visita de la señora, de la primera dama del sistema DIF estatal. Bueno, esta situación ahora nos dice que sí, que así es esta situación y que por eso, por cortesía, Enrique Peña Nieto había cedido ese día y después se reprogramará la visita a nuestro Estado. El próximo 31 de octubre, en la céntrica Plaza del Ángel o la Plaza Mayor, a partir de las 10 horas y hasta las 21 horas, existirán presentaciones con motivo del Festival del Día de Muertos. Contempla la presentación del altar de muertos a las 9 de la mañana, la presentación de Clown ni con palabras de Jaime Sabines a las 11 de la mañana, de igual manera el evento El Banquete de los Muertos y también Thriller a las 12.30 horas, por parte de Alfa Telesecundaria 6108, a las 11.50 horas, por parte del CECIT-6, la presentación de la obra de Teatro Claudia. Más tarde, ese mismo día, 31 de octubre, estamos hablando del último día del mes de octubre, el taller teatral de Teorema Aurora, Requiem en Formol, a las 6 de la tarde, el musical Popular, a las 7 horas, la mesa de discusión de la muerte y la presentación de Killer Dance, de Sadie Belly Dance. Por último, a las 8.15, la presentación de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Música y al cuarto para las 9, las Mojigangas del Grupo de Teatro de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En esta rueda de prensa, esto fue lo que nos dijeron. A darles a conocer el Festival del Día de Muertos, que estamos organizando dentro del Instituto Chihuahuense de la Cultura. Este evento se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de octubre, en la Plaza Mayor, en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. Entre las novedades que tendremos en el programa, vamos a tener música, danza, ajedrez, mesa de discusión acerca de la muerte. Bueno, es muy interesante todo lo que se tiene planeado para este próximo 31 de octubre en la Plaza Mayor, a partir de las 9 de la mañana. Es algo que sin duda, cuando andemos por ahí, podemos pasar. A cualquier hora que vayamos, prácticamente habrá algo, porque será desde hora temprana hasta las 9 de la noche y de manera ininterrumpida habrá esta celebración del 31 de octubre por el Festival de los Muertos, ahí en la Plaza Mayor. En otro orden de ideas, el que recibió un reconocimiento en forma de libro, Don Ramiro Alvidres Frías. Don Ramiro Alvidres, una vida de servicio, así se intitula la obra que fuera presentada el día de ayer por el profesor Francisco Durán Hermosillo, encargado de redactar y dar forma al relato biográfico de este insigne chihuahuense. Explicó que la obra razona lo que somos los chihuahuenses, destacando el hecho de que las dificultades fueron tomadas de manera serena y positiva por Don Ramiro como protagonista. Cada acto lo fortaleció como ser humano, finalizando con la expresión que en una ocasión se dijo a Don Ramiro, calificándolo como político con sangre universal. Tomó la palabra el nieto de Don Ramiro Alvidres, Luis Rubén Maldonado Alvidres, a quien le enviamos un saludo y una felicitación, para incidir en la humildad que transmitió como principal virtud y modo de vida a toda la familia, además del gusto por ayudar, la lealtad y la convicción, sin amargura, sin duda ni remordimiento. Del mismo modo destacó la aproximación a la política en familia, heredada de su abuelo, que se ha convertido en un bastión para las nuevas generaciones. Eso fue lo que dijo Luis Rubén Maldonado Alvidres, compañero periodista, buen amigo, el cual hizo estos señalamientos, nieto de Don Ramiro. Y en las palabras de Don Ramiro se dijo lo siguiente. Los amigos extrañables están aquí acompañando a la niña. Con esa intención, voy a tratar de ser muy breve. Siguiendo, palodiando el credo junior, seré un hombre de fe y de principios, sosteneré la juventud en mi espíritu y en mi corazón, seré noble en mis sentimientos y en mis actos, seré amigo, compañero y hermano para todos, seré leal y honrado en todo y con todos, conservaré sano mi cuerpo y mi mente, no tendré odio, rencores ni egoísmos, sabré perdonar y olvidar el daño que me hicieran. Si los hombres son mis hermanos, los míos serán como mis hijos y los ancianos como mis padres. Bueno, un muy merecido homenaje a la figura de este insignia chihuahuense, parte de la historia, parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe, carreras profesionales, actividades culturales y deportivas, todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave o llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. En el Parque Metropolitano El Rejón, 26, 27 y 28 de octubre, Chihuahua, vivirá la fiesta familiar más espectacular del año. Extremo Aero Show 2012. Disfruta la exhibición de paracaidismo. Globos aerostáticos. Motocross. Vehículos 4x4. El Saerea Mexicana. Y los increíbles aviones acrobáticos. Presidencia Municipal. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una comida, ya llevo una hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte, pues este nos va a beneficiar a todos. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. En el Parque Metropolitano El Rejón. 26, 27 y 28 de octubre. Chihuahua. Vivirá la fiesta familiar más espectacular del año. Extremo. Aeroshow. 2012. Disfruta la exhibición de paracaidismo. Globos aerostáticos. Motocross. Vehículos 4x4. Fuerza aérea mexicana. Y los increíbles aviones acrobáticos. Presidencia Municipal. Invita. Ya estamos de regreso. Bueno, también en este fin de semana tenemos que se presenta la tradicional caminata San Judas Tadeo, ahí en el ejido Tomás García, con la participación de 122 elementos de seguridad personal médico y preventivo. Dio inicio el operativo Amigo Caminante. Durante este fin de semana, los elementos mencionados se encargarán de salvaguardar la integridad física y brindar auxilio a los feligreses que se dan cita en esta capital para visitar la capilla de San Judas Tadeo, que se encuentra en el kilómetro 15 de la carretera Chihuahua-Delicias. Bueno, yo me despido, pero no quiero hacerlo sin antes darle las gracias a una gran cantidad de personas. A partir del próximo día jueves, primero de noviembre, estaremos en un nuevo horario a partir de la una de la tarde. Esta es la última emisión y con la cual cerramos un ciclo, pero esperamos continuar con su preferencia en esta misma canal de TV10 a partir del próximo primero de noviembre, en el horario de la una a dos de la tarde. De esta manera, el día de hoy le quiero dar las gracias de forma pública a Armando Rivera, a Arnolo Rubalcaba, a tantas personas que en este lapso de tiempo y estamos por cumplir una cantidad de ocho años, estamos a punto de un mes más y hubiéramos cumplido ocho años al aire en este mismo horario. Bueno, a Jazz, a Joel, a Emanuel, al Piochas, a Eloy, a Arim, a Mike, a Omar, a Kevin y a tantas personas. Mencionar siempre es omitir, siempre la memoria se le escapa a un hombre y al final de cuentas acaba uno quedando mal, pero sepan todos ustedes que tienen mi agradecimiento, mi eterna amistad, el hecho de haber trabajado juntos como compañeros durante este tiempo. En el cual nos enfrentamos a una gran cantidad de vicisitudes, a veces problemas, a veces fallas en la luz, todo, todo se puede presentar en este medio, como es la televisión en vivo y sin duda hay que estar templado para poder enfrentar eso por parte no de uno que nada más está aquí sentado. La gente que se encuentra en el switcher, la gente que se encuentra en el máster, todos, todos y cada uno de ellos que de alguna forma hacen posible que yo dé la cara por todos ante ustedes, llevándole de la mejor manera que puedo la información. Bueno, espero que nos sintonice a partir del próximo primero de noviembre en TV10 a la una de la tarde, estaremos ahí a partir de la una de la tarde, en este su canal 10 y en un nuevo horario, una nueva etapa para todos nosotros y esperemos que tengamos mucha suerte. Yo me despido, recuerde que aquí son noticias y después, después sólo es historia. Tenga usted buen provecho.